¡Vamos a gozar! Anoche hablamos del amor, y este peligro que dolor Anoche hablamos, nos peleamos, discutimos y hasta por ahí dijimos dos, tres cosas Anoche hablamos, lo aclaramos, lo admitimos, luego mil besos nos dimos Me dices que te has vuelto a enamorar, y yo no te comprendo lo que dices Si es que de mi te has olvidado ya, o buscas otras horas más felices Supongo que te has olvidado ya, o buscas otras horas más felices